Si eres Robloxiano quédate en este video, y mándaselo a tus amigos que juegan Roblox. Las Boom Boom han vuelto. Y para los que no saben las Boom Boom son hackers. Muchos ya conocemos estas hackers, las podemos diferenciar por su ropa y por lo que ponen en el chat, o sea Boom Boom. Estas chicas aparecieron en marzo de 2020 y después se fueron, pero supuestamente han vuelto. Muchas personas se las han encontrado en Tower of Hell, y ya han hackeado cuentas, así que tengan mucho cuidado cuando entren a ese juego. Y si notas que en el chat ponen Boom Boom salte de inmediato, porque si no te van a hackear tu cuenta. Aquí les dejo un video que una chica grabó donde estaban las Boom Boom. ¡Gracias!